Junk Bucks El Planeta Baila Con DJ Poquito Hoy en El Planeta Baila Con DJ Poquito El Uniforme de Dichokey El Uniforme de Dichokey Los equipos de fútbol tienen su uniforme Los ejércitos tienen su uniforme Los curas también tienen su uniforme Y los DJ también tenemos nuestro uniforme El Uniforme de DJ Es muy importante que la camiseta de Dichokey Respire bien ¿Recordáis las camisetas? Pues yo hice una versión que tuvo mucho éxito El Smiley con Dientes de Conejo El Smiley con Dientes de Conejo ¿Cuántos de vosotros comprasteis una de estas? ¿Eh? Muchos, ¿no? En su momento, marquieron la pana Y eran unas camisetas indestructibles ¿Veis? Estoy acercando una llama Y no prende Poquito, poquito, poquito ¡It's on fire!